Y seguimos buscando en Ciudad del Paso algún sitio al que ir. Ahí hay un Goofy de esos, hay un Mickey. Ya, pero no puedo hacer nada de eso todavía. Oh. Pero entonces tienes que buscar a Goofy y a Donald, ¿no? No sé qué tengo que buscar, tío. No me acuerdo. Pero ¿cómo voy a buscar a Goofy y Donald? Si yo no sé qué existen. Pues yo qué sé, tío. ¿Sabes lo que te digo? Sí, pero... Simplemente soy un niño perdido que está intentando buscar su hueco en el mundo, como Peter Pan. Has ido a la ciudad vecina y de repente te han atacado, bichos. Cerrado por el momento. Bueno, tío, he aparecido en esta ciudad y me he puesto a explorarla. Y de repente han aparecido un montón de bichos. Esto es uno de mis miedos, tío. Ir a una ciudad vecina y que no conozca nada y que me ataquen. Oye, tío, ¿quién te va a atacar? ¿La gente así porque me lo conozco? La gente en general. O sea, ¿sabes? ¿Sabes? Que vaya, yo qué sé, tengo sed, voy a ver una Coca-Cola. Oye, ¿en serio? Úsala, tío. Voy a ver una Coca-Cola y... Que no puedo usarla, ¿cómo se usa? ¿Así? Exacto. No. Y voy a ver una Coca-Cola y la pido y la señora me dice, no, aquí tu dinero no vale. Extranjero de mierda. Ese es mi miedo. Hombre, si vas a algún país... No, no, a una ciudad vecina. Tío, ¿qué hago? Y yo qué sé, me lo dice a mí, señor Solacienri Q0. Uy, mira, la dama y el vagabundo. Cuánta zoofilia hay aquí. Qué siniestro, pero ¿por qué zoofilia? Son dos perros. Son dos perros dándose el muerdo, tío. Vamos a ver. Vamos a ver, y dos perros no pueden besarse. No. ¿Has visto alguna vez a un perro besando a otro? Jamás. Y eso es zoofilia. Exacto. Porque seguramente hay gente que se pone con el vagabundo besando a la dama en plan... Pero te estás oyendo, tío. Se te está oyendo la olla muchísimo, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que paso mucho tiempo en Internet. Mientras que tú estás en Facebook, yo me voy por otro sitio. Bueno, en Facebook o haciendo otras cosas, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, trabajo y voy a gimnasio, ¿sabes? Claro, claro, pero tú eras el señor de Internet hasta hace muy poco. ¿Por qué te has ido al Distrito 2 otra vez? Porque no tengo nada que hacer aquí, al parecer. Muy bien. Tío, yo qué sé, no sé dónde tengo que ir. ¿No tienes algún tipo de hint? ¿De qué? De tip, de consejillo de mierda. No que yo sepa. Acabamos de empezar a jugar al juego y ya nos hemos perdido. Bueno, tío, yo no tengo la culpa, ¿vale? Es la casa de los putos dálmatas, tío. Ya sé que es la casa de los putos dálmatas, pero ¿qué quieres que haga, tío? No puedo hacer nada. Estoy dando vueltas a ver si me encuentro a Donald. La casa de la heroína. ¿Te imaginas cómo sería el parto de esa mujer? Bueno, de esa perra. Esa perra. 99 cachorros, tío. A uno. 99 cachorros y básicamente el tiempo de parto con las perras, que tienen 7... ¿Cómo sabes eso? Pues me he visto mucho animalidad, tío. ¿Has visto veterinario de rescate? Algo así. Son programas parecidos. A lo mejor son 12 horas para parir 12 cachorros. 12 horas, 7 cachorros. ¿12 horas? Sí. Las perrillas, la perra acaba destrozada. O sea, súper cansada. Hasta los cojones de los cachorros. Imagínate 99. Imagínate 99. Eso no es una vagina, es un cañón. Los perros en la propulsión. Se te está yendo la olla, tío. Deberías hacértelo mirar muchísimo, tú. Oye, pues no sé dónde ir, tú. Ah, tío. Puedes coger a las perras. A esas perras la clonan. La embarazan. Y como va a tener 99 siempre, es un arma nueva del Halo. Y si le dan de comer dinamita a los perritos, serán explosivos. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo opinar. Te lo juro, no puedo opinar porque a lo mejor te mando a tomar por culo, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy divertido, tío. Perritos explosivos. Es como esta gente que coge a su gato de las patas delante y de las de atrás. Pues nada, por la cara. Has entrado donde Cid, has salido y está aquí Leon. Ahí está. Que es Squall, por lo que veo. Se llama Leon. Squall Leonhardt. Leonhardt. Lionhardt. Es un Lannister. Ostras. Bueno, pero a lo mejor es un Wargo. No, parece tan, parece un Wargo más que... ¿Un Wargo? ¿Un Wargo? ¿Un Wargo? ¿Un Wargo? ¿Un Wargo? ¿Tiene un Sable Pistola? Nunca pude disparar el Sable Pistola. ¿En serio? Es jodido, eh. ¿Tú, tú, tú? ¡Lol! 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 ¡Que te está haciendo falla! ¿Por qué se ha puesto a pegarme, el loco este? Pues porque puede. Vamos a una zona más abierta. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, eso es. ¡Ven aquí! ¡Eeeeh! ¿Cómo te veo? No has podido vencer a Riku y vas a vencer a Squall. ¡Venga! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Qué leíste? Que todos los personajes del Final Fantasy, a partir del Final Fantasy 7, su nombre está relacionado con algo del cielo. Tidus es Sol, en no sé qué idioma. Squall es Granizo. ¿Pero los protagonistas lo dices? Sí. Ah. Cloud es Nube. ¿Y Lightning es Rayo? ¿Quién es Lightning? La del 13. Yo eso no lo cuento. Bueno, tú no lo cuentas, pero es así. ¿Tú eres de esa gente que se tapa los ojos con las nuevas temporadas de la próxima? ¡No! ¡No! No, las nuevas temporadas con las nuevas generaciones. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Oh! Estás muerta, zorra. Sé quién eres. Tío, tranquilo. Relájate, tío. ¿Qué problema tienes? De verdad. ¡Estás muerta! ¡Pero vale! Mira, ¿cuánta gomina hace falta para mantener ese flequillo? ¡Cuánta! ¡Cuánta gomina! O laca también, puede serse. Gomina, eso no se mantiene con laca. ¿Qué? ¿Qué hace esta niña aquí? Es Jofi, estaba viendo visiones, el pavo. ¿O no? No me estoy colando ya muchísimo. Porque tú wieldas el keyblade. No soy tantos porque me persiguen. ¡Kairi! ¿Quién estás hablando? Yo soy el gran ninja. Tenía yo razón. ¡Joder! ¿Cómo me adelanto a los acontecimientos? ¡Jipi! Tienes que estar jodiendolo todo, ¿eh? Nada normal este. ¿Tú lo has dicho más de una vez? Ver películas conmigo da asco porque adivino todo lo que va a pasar. ¡Da puto asco! ¡Pero porque soy listo! No, no. No adivinas. Mentira. Haces preguntas. ¿Se adivino? No. ¡Me he adivinado! Esto no es una película. Punto uno. ¿Vale? Estas viendo una película, ¿no? ¿Y por qué este tío está aquí ahora? Y al segundo te dicen, he venido aquí para no sé qué. No te puedes callar la putita boca. No te puedes callar la boca y esperar a terminar la película para hacer las preguntas. No. Tienes que parar la película cada 10 segundos y hacer una pregunta. De verdad. No la paro. Es que tengo una mente curiosa, tío. Pues te esperas a que acabe la película. Y si tu mente curiosa no ha sido saciada, pues ya preguntas. ¿Vale? Te lo digo con este tono de enfadado, porque es como me siento. ¡Guau! Gracias por la aclaración. Por si acaso. Se ha hecho sentir mucho mejor. Y toda esta gente, ¿cómo sabe de los sin corazón? Tío, porque los ven como los veo yo. Ah, es que sus mundos han sido destruidos y han venido aquí en plan exiliado. Claro, claro. Han venido en las pateras del universo. Claro. Este tío pues pertenecería al mundo del Final 8, la otra del Final 7, o a lo mejor el mundo del Final Fantasy en cada corazón. En general. ¡No qué sé, tío! ¡Me lo estoy inventando! ¡No es! Ansem. ¡Bienvenidos a la DarnX! Es lo único que recuerdo. ¿Vale? Estaba estudiando el corazón de la Ciencias. He grabado todas sus descubrimientos en un reporte muy detallado. Ahí está la montaña de Goku, ahí detrás. ¿La pantalla de Goku? ¡Montaña! ¡Allí! ¡Oh, sí! Hace mucho tiempo, en una aldea, a mucho tiempo de la ciudad, vivía un niño completamente solo. ¿Sabes qué puedes hacer? Leer cosas nuevas. Así no memorizas las antiguas y no es tan aburrida tu vida. Bueno, tío, es lo que tiene haber leído Dragon Ball 14 veces. Por eso te digo que podías leer cosas nuevas. Anda, que es una serie que sea complicada. Yo creo que por eso la he leído tanto, ¿sabes? Porque no requiere esfuerzo mental. Es como cagar. Pero en cuestión mente. ¿Entiendes? Estás comparando a Dragon Ball con mierda, ¿no? No, estoy comparando el esfuerzo mental que supone Dragon Ball con eso. Es simplemente algo que pasa. Fluye, ¿sabes? Pum, pum, pum. No te preguntas cómo ocurre. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. ¿Sabes? Cell, Freezer, pum. Los enemigos se suceden. Llegas al final, no pasa nada. No requiere, no es Death Note. No requiere mucho pensamiento. No me gusta Skull. ¿Por qué? Pues porque le parece un chulo de mierda. En este juego y en el suyo. ¿Qué es eso que tiene un pájaro en la cabeza? Bueno, la cabeza o sobre ella. Dicen que le lleves para la palabra. Puede seguir un cofre y mierda puta. Así. Así es como le... Oh, mira, un cofre. Antes lo haces. Magia. Magia elixir. Mira qué chulo es, ¿eh? Tarde o temprano los sin corazón darán contigo. Más vale que te prepares. Que me prepare para luchar por tu vida. ¿Estás listo? ¿No puedes salir de aquí sin el permiso de este niño? Ahí tienes que... El señor Skull... Guarda, por favor. El señor Skull tiene que bendecirte para que tú puedas luchar por tu vida. A lo mejor me quieres retar en una partida de cartas, tú. ¿Eso no era en el 9? No. Bueno, no lo sé. En el 8, desde luego que sí. ¿Sí? De hecho, había una movida muy tocha detrás de... ¿Qué? ¿Qué? El Monte Calvo. A las 7 de la mañana. Esa información ha cambiado mi vida. Mediodía en la selva. ¿Puedes poner zoom? A ver si es verdad lo que están hablando. Mediodía en la selva. Y el Monte Calvo. Me parece. Que sí, venga. Venga, vámonos. Juffi, vamos a reunirnos con Aeris. Yo debería estar allí con los demás visitantes. ¿Cómo se conoce aquí todo el mundo, eh? León. ¡Oh! Sin corazón chungo. Toma, gilipollas. Me alegro que le hayan golpeado a Donald, tío. O sea, es súper cruel, pero me alegro, tío. ¿Le habrán bajado los PV? ¡Lul! ¿A quién? A Donald. Espero que les haya... Hasta cero. Ya no lo vamos a encontrar nunca. Este es el humor Disney al que te referías. Es aceptable. No lo es, tío. Mira, hablamos tranquilamente. Buen rollo. Y hay uno bañándose, ¿sabes? En plan de... Me molan las cloacas. Y el otro pues con sus problemas de... Están súper esquizo. Y se va y me deja aquí. Y se mira. Nada, nada. Hasta luego, eh. Gracias, León, por tu ayuda. Eres como el amo. Oye, ¿aquí no hay un botón para cubrirse o algo? No, todavía no. Luego te dan un botón para cubrirse. Puedes hacer contras hasta donde yo sé. Tú no sabes nada, tío. Claro que sí. He visto contra más defensa o algo así. ¿Qué dices? ¿Y por qué te están inventando las cosas? Cuando peleabas contra Tidus en la isla polla. ¿Qué dices? Toda esa gente ha muerto, ¿no? Sí, sí. Lo ha preguntado. Porque se ha comido. Pero vamos a ver. Tú, espabilado, que prevés todo lo que ocurre. Tú no lees las cosas. Ha preguntado. ¿Y qué pasa con toda mi familia y con mis amigos y todo eso? Y ha dicho Skwal. No lo sé. Wow. Todo eso ha pasado. ¿No lo has leído? Ha dicho Skwal. No lo sé. Eso es lo que ha dicho. Sí. Ya está. Bueno, ¿y qué? Pero te han dado una razón que nadie lo sabe todavía. ¿Cómo pretendes que yo lo sepa si los propios protagonistas del juego no lo saben? ¿Pero tú te has pasado el juego? No, mami. Pero no me he pasado el juego. Pero no me acuerdo todo lo que pasa. Y tampoco quiero ir contándolo. Porque si quieres te cuento directamente el juego y acabamos esto y ya está. Te cuento el final y ya está. Porque como me he leído Juego de Tronos, te puedo contar Juego de Tronos y así no lo lees. Suave. ¿Sabes lo que te digo? Con tranquilidad. Vamos a ver. Es que me despiertas, tío. La ira, tío. Pero, tío. No soy tu enemigo. Pues lo pareces a veces. No, soy un amigo. Por culero, ¿no? Que no se calla. Hombre, yo no quiero que te calle básicamente porque básicamente esto va de hablar. Es nuestro... Tío, ¿por qué no se mueren? Es nuestro trabajo, ¿no? Sí, sí, se mueren. Lo que pasa es que no dejan de salir, tío. Son los nuevos zombies. Son los nuevos zombies. Quijarro bravo. Tiene los cojones como dos cocos esa piedra. ¿Por qué? Porque es muy brava. Ay, tío. Por favor, muérete ya, muérete ya. Desaparece. ¿Las amarillas son experiencia? No, son el dinero. Ay, ¿por qué no estás cogiendo todo el dinero, tío? Me da igual el dinero. ¿Quieres comer estas personas que ven un céntimo y nos agacha? Exacto. ¿Te sobra el dinero? Yo veo ese céntimo, lo cojo y lo vuelvo a tirar. No es que puede hacer eso. Era la cara de alguien, ¿sabes? Cuando yo era pequeño, mi abuela guardaba todas las pesetas que sobraban. Pesetas que sobraban cuando compraba algo que costaba 99 pesetas. Y cuando yo llegaba al pueblo, tenía un cenicero petado de esa mierda. A lo mejor había como 100 pesetas en monedas de una peseta. Y yo me he comprado cosas con esa mierda, tío. No las desperdicies. Bueno, tío, recójelo tú. Eso es lo que hago. Pues toma el mando. Céntimo que veo, céntimo que guardo. ¿De verdad tienes una caja llena de céntimos? No, 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 no. Bueno, sí, pero de vez en cuando voy al banco y los cambio. Y la tía del banco me mira como... ¿Cómo eres tan pobre? Como un vagabundo que eres, ¿no? Es que lo veo en sus ojos, como... ¿Por qué me haces perder el tiempo con estas nimiedades? La señora de atrás quiere ingresar 500 euros, chaval. El dinero es importante, pero tampoco... Yo no tiro los céntimos tampoco. O sea, yo los tengo en la cartera y me los gasto. Claro que sí, eso es lo que hay que hacer. ¡Coño! Pero si veo uno en la calle, pues qué queja te diga. Mi esfuerzo de agacharme vale más que un céntimo ese. He 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 he. Es...